Hola a todas las compañeras y compañeros que siguen a la cooperacha. En estas épocas navideñas frecuentemente se promocionan juguetes que no siempre son adecuados para las niñas y a los niños. ¿Y en qué sentido no adecuados? Suele ser que por ejemplo para los niños se promocionan juguetes que inducen a que los niños sean violentos. Y para las niñas pues también se promocionan ciertos juguetes que también inducen a que tomen cierto rol. Bueno, pues ¿cuáles son algunas recomendaciones? Pues uno, pues que sean juguetes que favorezcan el juego colectivo, que favorezcan que los niños y las niñas puedan jugar en grupos o con sus padres, que no sean de solamente su uso individual. Otro es pues que sean de materiales que sean amigables para el medio ambiente y la otra es que pues no siempre los juguetes se tienen que comprar. Padres de familia, amigos, amigas, pues podemos estructurar juguetes, crear juguetes a raíz de elementos o productos que ya no utilizamos y reutilizarlos, darles un giro diferente y pues utilizar nuestra imaginación. También quisiera mencionar pues la parte del juego. O sea, todas las niñas y los niños tienen derecho al juego, es un derecho de los niños y las niñas que de hecho está, es parte de la convención de los derechos del niño y la niña. ¿Por qué? Pues porque esto les ayuda a su desarrollo pleno y a desarrollar todas sus capacidades. Pero pues el juego no siempre tiene que ser a través de un juguete nuevo. Entonces también es importante que esto pues lo fomentemos en nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras hijas, que lo importante del juego es el juego, no el juguete. Y que el juguete pues simplemente es un elemento de apoyo, no es el eje rector. Porque lo podemos ver desde los bebitos, ¿no? Que pueden utilizar hasta una piedra como su juguete o una hoja de un árbol puede ser un juguete. Entonces, ¿cuál es el propósito del juguete? Pues que estimule a la imaginación. Porque luego también sucede que estos nuevos juguetes que se estructuran, pues ya no estimulan tanto la imaginación del niño y la niña, sino que ya te dan todo hecho. Entonces no siempre es bueno esto. Hay que fomentar que las niñas y los niños utilicen su imaginación o que inclusive ellos mismos puedan regalar a otros niños y otras niñas juguetes que ellos mismos estructuraron. Eso también es importante. O también podemos utilizar los juguetes que ya se tenían y a lo mejor maquillarlos un poquito o pintarlos un poquito con materiales que sean amigables y compartirlos con alguien más. Entonces, aprovechemos estas épocas, claro, todo el año es buena época para compartir, pero pues este tipo de épocas son coyunturales en donde se puede hacer mayor énfasis en lo que es compartir y en lo que es el real significado del regalo. Gracias.